Hola que tal, hola que tal, como estamos? Buenas tardes, bienvenidos a Only4DJ, un dominguito más, rico, caluroso, pero rico eh, con ganas de una bebida bien fría, no necesariamente de chela eh, nada más con que esté bien fría en esa tarde, bien, para empezar antes de que por acá nuestro compañero ya esté en línea ahí en Only4DJ para que nos pase y podamos mandar los saludos, yo quiero mandar rápidamente pues la felicitación allá para todos los compañeros que se encuentran trabajando en esta tarde, que están elaborando, ya ven que hay muchas fiestas y deje de eso, ya viene lo bueno eh, porque terminando, terminando la cuaresma, pues se nos viene la semana santa, y todo mundo asustado con el coronavirus, todo mundo asustado, pero bueno, vamos a echarle los kilos para que pues eso solamente sea un mal rumor, como como muchos más, así es que quiero mandar saludos pues muy en especial allá para toda la gente que que ya está conectada con nosotros, gracias acá al amigo Caos, hoy estamos solos, nos castigaron, todo mundo se fue a trabajar, que bárbaro, tenemos en línea allá por acá a nuestro amigo DJ Juni, hasta los Estados Unidos, allá para Abelardo Nicolás Núñez Tapia, puro, puro poder costeño, dice, sale, vale, saludos, allá para Chenchito, un saludoso muy especial hombre, para todos los amigos DJs de Guerrero, para Miguel, alias el DJ Costeño Mix, saludos allá para San Diego, California, y por supuesto, ahorita va a venir la buena música que nos va a proyectar DJ Caos, ya que hoy lo tenemos aquí con nosotros en Only4DJ, es uno de los, de los jóvenes de aquí de, de el, en la escuela de Only4DJ, para Magdí el hombre, hasta Pochutla, salúdame a Piporro, donde ha de andar, que saque, allá para nuestro amigo DJ Barta Molina, saludos allá para él, bien pues mi gente, pues hoy le quiero platicar, es más, antes de empezar con todo este rollo, antes de empezar con el rollo de, de lo que pasó en esta semana, yo quiero mandar este, ahora sí que, pues, mi más sentido pésame a la familia de la esposa de nuestro compañero Carlos, el día de Diablito, iba a estar hoy con nosotros aquí, platicando de todo lo, lo que pasó en esa semana, pero, desafortunadamente, falleció un familiar de su esposa, así es que, nuestras condolencias de parte de Only4DJ, hasta la culebra Cacahuatepet, hasta allá se va el saludo, hombre, para nuestro amigo, y para la familia, pues la verdad, mi más sentido pésame, se fue un familiar, y es por eso que, hoy, no puede estar aquí con nosotros, DJ Diablito, y, eh, pasando a otras noticias, después de, de mandar el saludo allá para los familiares que hoy se encuentran, pues, eh, dolidos, quiero mandar también salud muy especial allá para mi gente que se encuentra en Markelia, salud muy especial allá para el amigo Andy, eh, para todos los jóvenes que, pues, están hoy echándole la fibra, este, ¿cómo se llama? por aquí, me mandaron un, un saludito, no recuerdo, pero dejen un ratito que recuerde, porque ya saben que, esta mente de repente se me va la onda, bueno, vamos a mandar saludos, eh, para Juan, Juan Zacapala, eh, díganos de dónde nos escriben para que podamos mandar, pues, el saludo completo, porque a veces nada más nos mandan por aquí, este, eh, saludos para Only4DJ, pero no sabemos de dónde nos están escribiendo, eh, saludos allá para la tortillería famosa de Tlacuachislahuaca, La Guadalupe, claro que sí, hombre, hasta allá se va el saludo para Tlacuachislahuaca, en diciembre vamos a estar por allá trabajando también, falta un chingo, pero ya nos cayó el contrato, eh, aprovecharon de una vez, así es que, por allá nos vamos a ver con el amigo Chenchito, primeramente Dios, claro que sí, primeramente Dios. Bueno, también quiero mandar saludos muy especial en esta tarde tan rica y tan hermosa, allá para todos los DJs, después de una jornada larga, y de tanto esperar el evento, eh, tan emotivo que se tuvo aquí en Pinotepa Nacional, la verdad, estamos muy contentos porque el evento que se organizó en conjunto con el H Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, y por supuesto con nuestros compañeros de Gigantes de la Costa, y también de nuestros amigos de, de los DJs locales, y Only4DJ, todo estuvo maravilloso, la verdad, salió de super lujo, yo sé que pues algunos DJs están inconforme, pero pues nosotros que más quisiéramos, por mí, toda la noche podríamos estar ahí, pero a veces el tiempo no nos, no nos, no nos alcanza como para poder estar ahí todo el tiempo, así es que, trucha, trucha para los próximos eventos, por eso mandamos convocatorias antes, para que puedan apartar sus lugares, y ya después a prepararse para llevar su rutina. Bien, también quiero mandar saludos muy en especial, allá para nuestro compañero y amigo DJ Yacel, un saludo muy especial allá para él, y manda saludar a toda la bandota aquí de Pinotepa Nacional, allá para el amigo Joan, allá para Lismar, hasta Guaspaltepec, y para el amigo Caos que está con nosotros ahorita, más ratito le vamos a, le vamos a invitar para que pase a, a dar su rutina que trae por aquí. Ay, ¿qué pasó allá para el amigo Pop? Estamos esperando las botanas, ¿eh? ¿Qué pasó, hombre? Esas botanas, allá para el grupo del Club Omni4DJ, también hay que compartir, ¿eh? Hay que compartir para que se difunda, yo sé que todos estamos aquí esperando la música para, pues, empezar a mover el cuerpo. Yeah, yeah. Bien, vamos a invitar, a ver, vamos a invitar aquí a la raza que tenemos por aquí también, allá para el amigo Jairo Toscano, hombre, saludos muy especiales, hasta Guasolotitlán, para Josué, para nuestro amigo Tula, que ayer nos vimos en Guaspaltepec también, tuvimos un evento familiar con la empresa Tecomix, y ahí andaba el amigo Tula también, hombre, ¿cómo de que no? Chingándose unos taquitos de carnitas, las carnitas, las famosas carnitas, el tío Guti. Allá para ellos, hombre, saludos muy especial, a ver si se mochan con el comercial. Allá para Diego Albert también, hombre, saludos para toda la bandota que ya están con nosotros en esta tarde, para Fernando López, por supuesto, allá para la mamá de Lismar, de DJ Lismar, la señora Rosalía a Guaspaltepec, saludos muy especiales, que para la próxima semana van a estar de manteles largos, ya viene la fiesta en Guaspaltepec, no, hombre, ¿saben qué es lo malo? Que no sabemos si va a haber baile, no sabemos, hombre, ahora sí que como que las ferias se están apagando un poquito porque no se ponen chingononas, no sabemos qué onda solamente del único baile que supimos fue de Guasaurotitlán, en donde estuvo el grupo Carrusel. Bien, vamos a mandar saludos rápidamente allá para nuestro amigo DJ Peter Mix, la potencia robótica que nos acompaña todos los domingos. Gracias, hermanito, por tu preferencia. Saludos allá para toda la bandota, dice, claro que sí, y también para todos los camaradas que siguen la página Only for DJ, saludos desde Guadalajara, Jalisco, desde allá nos ven, gracias por su preferencia. También quiero mandar saludos allá para todos los amigos que tenemos en la Unión Americana, para todos ellos un abrazote y la verdad que bueno que nos acompañen, recuerden que Only for DJ es una página en la cual todo el apoyo es para los chavos que van entrando en este mundo del DJ y en esta nueva temporada estamos iniciando con los de casa. ¿Y por qué por los de casa? Porque tuvimos a principios de enero a otros jóvenes que apenas están iniciando y los que se quedaron todavía no terminando el curso, hoy los estamos invitando para que pues se vayan perdiendo el miedo y se vayan soltando para que después no nada más solo preparen las rutinas sino que también improvisen. Así que para este es este programa y quiero mandar también rápidamente la invitación allá para todos los chavos que participaron en el concurso, bueno no es concurso, en la exhibición que se tuvo aquí en Pinotepa Nacional este 9, este lunes. Para los que quieran pues apartar su espacio, adelante solamente manden un mensajito al WhatsApp al 954-102-4763 o de igual manera deje su mensajito en la página ahí Only for DJ y pues solamente con que digan queremos participar en Only for DJ y adelante a quien damos y solamente es prepararse. Algo muy importante porque luego nos dicen por aquí de este lado, este, pero mándenos ahí las preguntas que nos van a hacer, no se preocupen, no es nada del otro mundo, es simplemente son preguntas que van de acuerdo a su trayectoria, lógico, a los que ya tienen un poquito más de tiempo, a los que no, pues se les da un poquito de chance, solamente es este, un poquito de transmisión para su sesión y que la gente los vaya conociendo. Bien, allá para nuestro amigo y ya se conectó, mira, nada más se conectó pero debe estar con la botana en la boca. Allá para nuestro amigo Joan, mochila, mochila, su mecha, pura iguana con huevo. No las tiene, todavía no las debe el amigo DJ Pop porque nada más nos vino a sacar, pero no se ve la botana, no llega la botana en esta tarde. Allá para nuestro amigo César Iván, hombre, hasta donde esté y por supuesto también para México Cultural. Saludos allá para nuestro amigo Luis Solís, para Alexis Holguín, para Sex Gabriel, para Fidelito González y claro que sí mi hermanito, un día de estos, primeramente Dios, la invitación para ti, nuestro amigo Magdiel, esta es tu casa. Igualmente para todos los amigos de allá de Pochutla y a Nexas. Tenemos ganas de ir a, a este, a Puerto Ángel, allá cotorrear, ojalá y bajara otra vez como, uh, viejos tiempos, Polimarch, ni dos veces. Allá nos vamos. Bueno, antes de, 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 de invitar a nuestro amigo Caos para que entre a cámara porque todavía no terminan de maquillarlo, este, por aquí, este, nuestra compañera, eh, todavía no termina con, de maquillar a a nuestro amigo DJ Caos. Quiero también aprovechar y mandar saludos allá para mis amigos de Oaxaca, para, para, um, au, es, Jaime Chinguente, qué celoso es, por Dios, nomás me estaba acordando de, de su negocio, pero no de su nombre de él, para DJ Jaime, allá para, este, nuestro amigo DJ Yeko, también un saludo muy especial, para Antonio Martínez, hombre, se desaparece muy feo, no sé qué les pasa, ¿eh? Para toda la bandota, hombre, de allá, un saludo muy especial. Bueno, después de estos saluditos que tenemos por aquí, saludos desde Guadalupe, Victoria, Guerrero, y aparte, el saludo para Fidel Gómez de Jesús, de Fidelito Gómez. Órale, hasta allá el saludo. Guadalupe, Victoria, Guerrero. Para toda mi gente de Guerrero, un saludazo muy especial, que apenas a mí pasó la feria aquí en Coaquinicuilapa. Y, hombre, para los amigos Jorge, también, que está de fiesta en esta semana, porque la Pachangón, allá, en Igualapa, es su feria anual. Allá para la Chaparrita García, también saludos muy especiales, hasta la Ciudad de México. Para todos los chilangos. En la mañana, por aquí tuvimos la presencia de un chilango, también, vamos a mandar saludos allá para él, que se lo pasa bien chévere. Para Raimundo Nicolás García, DJ Nicolás. Ok, ok. ¿Por qué Gigantes de la Costa ya no transmite como ustedes? Bueno, yo creo que también ya ellos han de haber terminado su temporada. Recuerden que, pues, es por temporada. A veces, uno quisiera estar todas las tardes con ustedes, pero es un poquito difícil. Uno tiene también que darse su espacio. A veces, también, los compañeros DJs están ocupados para poder asistir, pero no se preocupen, también ellos tienen otras secciones. Si ustedes lo saben, ellos se dedican más en publicidad para los grupos, entrevistas para artistas, para cómicos. Así es que, como quiera, aquí hay de todo, ¿eh? En la cosa tenemos de todo. Nosotros no nos podemos dedicar a eso porque simplemente es un programa especial para los DJs, para dar, darlos a conocer. Bien, ahora sí, viene lo bueno. Se acaba de conectar nuestro amigo DJ Tula, hombre. Órale, Tula. Saludos allá para la máquina destructora en Guasol Tiflán. Bien, lo vamos a invitar para que pase aquí, en este escenario, a nuestro amigo DJ Caos. Entonces, déjeme decirle que, bueno, él es uno de los alumnos de la escuela Only for DJ. Ha tenido dos participaciones, ¿verdad? Ha tenido solamente dos participaciones. Sí, ha estado aquí en las convivencias que hemos hecho internas en la institución, pero estuvo con nosotros en la convivencia. No, es más, nos fuimos a la playa en Puerto Miniso. Ahí fue su primera vez participando. Que has de cuenta que las manos no sabía qué onda, pero lo hizo muy bien. La neta, lo hizo muy bien. Ya de ahí nos acompañó a la presa también y todo bien, todo bien. Trabajando con el controlador. Lógico, utilizando el software que todo el mundo utiliza por el momento, porque pues ellos también tratamos de enseñarle con todos los softwares que hay y también para no utilizar tanto el sync, porque ya ves que es famosísimo. Y bien, y su última participación fue aquí en el evento que tuvimos celebrando al día del DJ este lunes. Y pues hoy lo tenemos en el programa nerviosón, 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 pero aquí está con nosotros para demostrarle lo que bien le gusta tanto. Véngase por acá a este lado. Viene, si ustedes lo vieran, cómo está de nervioso. Saludazo, saludazo. ¿Cómo estamos, caos? ¿Cómo estamos? Véngase para acá. Eso, para que salgamos en la cámara, porque si no, los dos gorditos, imagínate. Ok, ¿cómo estamos en esta tarde? Queremos que te presentes con nuestro público. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Adolfo López Ortiz y yo soy DJ Caos. Ok, el amigo DJ Caos hoy en esta tarde pues nos va a poner todavía más alegre para los que están en casita. A ver, manden saluditos a los que traen su chela. Yo no traigo chela, por aquí traigo una bebida energicitante, dice por aquí, porque andamos no tan desvelados, pero pues ya los años pesan y bien, así que necesitamos estar con un poquito de vitaminas. Vamos a mandar saludos allá para Anita. Gracias, allá para ella, allá para nuestro amigo Bernardo Peña Santiago, alias DJ Joy, sonido master de aquí de Pinotepa Nacional. Ok, bueno, mientras nuestro amigo Caos se va preparando, es más, yo quisiera aprovechar este momento para saber ¿cómo te sentiste en tu participación en el Día del DJ? Pues, bueno, al principio estaba muy nervioso, pero pues para mí fue una gran oportunidad de presentarme ante mucho público y fue una gran participación que pues me felicitaron muchas personas que yo admiro y pues fue increíble y muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que esos son los momentos más emotivos para los jóvenes que están entrando en la onda del DJ. Claro, lógico, tienes que practicar, estar metido por lo menos una hora diaria para que puedas aprender. Sabemos que ahorita que pues con esos aparatos aprendes rápido, pero no nada más es aprender por aprender, también tienes que escoger tus melodías para hacer una buena sesión, entonces yo creo que son momentos muy emotivos cuando uno va empezando y que colegas ya con experiencia, porque realmente hubo muchos compañeros, amigos de Ometepec, amigos de Pochutla, de Río Grande, Zapotalito, o sea, hubo muchos compañeros de fuera con mucha experiencia, los cuales también se van sorprendiendo porque van saliendo muchos jóvenes. En lo personal, antes de que nuestro amigo Caos inicie, yo quiero mandar un saludo muy especial de los que me acuerdo, porque a veces, híjole, tengo una memoria que ya se me olvidan las cosas, pero está DJ Map, DJ Miki, hay otros más que no recuerdo que la verdad son de los chavos que ahorita van sobresaliendo, y eso es bueno, ¿eh?, porque pues esto así es, igualmente quiero mandar saludos allá para nuestros amigos que recibieron sus reconocimientos, para DJ Borre, para Pitufo, para el Mori, que no pudo estar, pero hace poco me habló porque él quería ver el, este, por lo menos este, fotos o video, y pues ya lo vio, lo mandamos a la página del H Ayuntamiento, y ya estuvo viendo cómo estuvo el evento, la verdad, me da mucho gusto que las personas como ellos le pongan un poquito de interés a todo esto, porque pues de igual manera viene su hijo, DJ More Junior, que también participó ya en último momento, porque él no estaba en eso, pero pues es la oportunidad para todos los jóvenes. Bien, vamos a invitar ahora sí a nuestro amigo DJ Caos, para que vaya preparando su música, mientras tanto nosotros por aquí vamos a mandar saludos muy especial allá para Zapaterías La Nena, para nuestro amigo Tony, por supuesto muy especial para él, así es que hasta allá el saludazo, hombre, a Zapaterías La Nena, en donde todo, todo es igual y cuesta menos, y es por eso, es por eso que nosotros caminamos con Zapatería La Nena, eso es Tocho Morocho, bien, vamos a mandar también un saludoso muy especial, vamos a tomar por acá el, el móvil, para Jonathan Mateos, un saludo muy especial, hombre, de donde nos escribe Jonathan Mateos, hay quien nos diga para saber y para que se vaya el saludo directito como, como en paqueterías, va que va, ¿estamos listos? Ok, ya DJ Caos está bien listo y puesto para mandarles un poquito de música, así es que, ¡sóltala! Oye mujer, oye mujer, oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haré por ti, yo te amo, Oye mujer, oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, o dejarte entre mis brazos, y ya, no más, y mandamos el saludo especialmente para Noemí, de parte de DJ Caos, y sigue la música sonidera en esa tarde hermosa, en Pinotepa Nacional Oaxaca, esto es Only for DJ, para Fidelito Gómez, van a saludar a Bernardo Peña Santiago, DJ Joey, que rica cumbia, Soy un idiota, el más idiota, pues te hice daño con esa traición, te lo pido, no quiero perderte, la luz de mi alma se enciende al verte solo a ti, soy un idiota, el más idiota, sufro tu ausencia, me haces falta tú, y yo esta noche, pido que me escuches, y yo te quiero decir, te quiero pedir, perdóname, 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 y quiero que me escuches, pues sé que tú igual sufres, tus almas tienen frío, he pagado el castigo, porque yo sé que me quieres mi niña, y te amo honestamente, te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, porque yo, no he dejado de amarte. Más de cinco años en la relación, rica copia, saludos especiales, para Sonido Ichiban, hasta José María Morelos, Oaxaca, hoy te fuiste, para que lo bailes, te fuiste, planes de futuro, mudarnos los dos, tener cuatro hijos y un perro boldón, todo era perfecto, tú eras mi razón, pero hoy te fuiste, hoy te fuiste, te fuiste, y dejaste aquí una herida tan grande, que yo no sé si pueda sanarme, Dios mío, qué decepción, y hoy te fuiste, te fuiste, y a mí me destruiste, no sabes el daño que me hiciste, caer en depresión, pero mira, así es la vida, sabes cuando empieza, y no cuando termina, así que cuida, 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 cuídate, y que te quede, que te vaya bien, y si algún día regresas, no me busques, porque hasta el wifi ya lo cambié. Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, y esto es, y este saludo muy especial, allá para Francisco, miren, y sus amores, el Junior, de Villa y Tula, feliz cumpleaños, ya está cumpliendo 16 añotes, ya llegue mi gente, ya llegue a tocar, la cumbia mía, que le va a gustar, la música recha de mi gente, del vacío, también en mi canto, quiero agradecer, por eso es que ahorita, vengo a complacer, a todo mi pueblo, para mi región, allá para nuestra amiga, Anita Sánchez, para que disfrute la música, en este domingo, la isla de Galveston, esta cumbia mía, que le va a gustar, que le va a gustar, que es la melodía, donde baila mi pueblo, y es que mi cumbia, la bailas tú, también todo el mundo entero, porque mi cumbia, es para bailar, con mucho gusto y espero, la cumbia siempre es universal, por eso es que yo la quiero, viva mi cumbia internacional, claro que si, lo dice mi cumbia, pero, de parte de su mami, para el suyo, que hoy está cumpliendo años, al aguasolotizando Oaxaca, oye Zula, saca los tamales, sigue la cumbia, y esta cumbia, que nunca pasa de moda, como dice, como dice, saludazo cordial, para nuestro amigo, Marcos Mertas DJ, en ese dominguito, para sonido polisnova, la cumbia, Arturo, para que bailen con gana, como dice, la cumbia, para que bailen con gana, quiero mandar saludos especiales allá, para nuestro amigo, Neon Agustín, gracias por los saludatos, para todo el staff técnico, de Unifor DJ, que por cierto, hoy no se dejaron solos, ni la botana ha llegado, huy, 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 y para que muevas la cadera, y la cintura, como dice, como dice, como dice, como dice, pero de aquel amor, como voy a olvidarme, el tiempo y la distancia, sonidos testigos, que todos tus recuerdos, los llevo grabados, como olvidar esa bella sonrisa, aquel sabor a mí, cuando besé tus labios, ya que de nuestro amor, solo me quedé, para toda mi gente de Coyantes, Oaxaca, La Boquilla, Corralero, Santo Domingo Armenta, y El Ciruelo, Recuerdos, solamente recuerdo, recuerdo de nuestro amor, como olvidarme de mi morena, cuando me entregó su amor, recuerdo toda la mente, recuerdo, recuerdo de nuestro amor, como olvidarme de mi morena, cuando me entregó su amor. Y en esta tarde, para alegrar los corazones, y ponerse a bailar, la presencia de Caos, PJ, en la cabina. Y para Caos, se parte de Marcos Mesa, el saludo. Y para toda la bandota, que está ahorita botaneando. De que por parte, yo ya no te veo, pero de que el amor, como voy a olvidarme. Claro que sí, Marcos Mesa, ya lo sabes. Ahí nos ponemos de acuerdo, ya que andamos la fecha. Como olvidar esa bella sonrisa, que está ahorita, cuando me entregó sus labios, ya que de nuestro amor, solo quedan felices. Allá para todos los sillenses, lo forman también el grupo de gigantes de la costa. Ya extendimos la invitación, para el que guste participar. Recuerdos solamente, recuerdo, y ese saludo se va hasta Tijuana. Como olvidarme de mi morena, allá para Charly Gómez, que nos está viendo y escuchando. Recuerdos solamente, recuerdo de nuestro amor, como olvidarme de mi morena, cuando me entregó su amor. Y para el gran amigo, J. Suski, que ella está en cabina. Creo que ya tiempo de ir con el psiquiatra. Y ese tema, se lo mando especialmente allá para la señora, María del Rosario Tello Castro. Que está duro con la pared allá arriba. Vas a tumbar la casa. Y me queda más que una noche. No oigo nada, no oigo nada, y coro a la ventana. Pero de pinto pincel que falta, se mata. Me pongo violenta, el sabor no se canta, ni toque, ni toque, ni toque, ni toque, ni toque. No oigo nada, no oigo nada. No oigo nada. No oigo nada, no oigo nada. No oigo nada. No oigo nada. No oigo nada. No, 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 no. No, 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 no. No oigo nada. Hasta San Juanito, el saludo. Para DJ Jazzy, Donovar. Que tengas bonita tarde y que te la pases bastante bien. Saludos para ti y toda tu familia. El saludo de Navidá. No, no. No, no. No, no. No, no. No entiendo lo que le pasa. Miren que me larga, después que nos salga, cuatro padres después de esta estación de enamorados. Delbuey loca, delbuey loca, delbuey loca, delbuey loca. Estoy desesperada. Y para la quinta de Guadalupe, Victoria. Y para la quinta de Guadalupe, Victoria. De parte de Ismael de Jesús. Y que siga la cumbia Pero que rica cumbia mami Llegó el ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Saludos allá para Carlitos Torres Alias el 220 Que dice Joan Que cuando vas a pagar las dos sillas Raca chincón ¿Ya escuchaste? Y en esta tarde en cabina Dj Kao Only for DJ Jóbalos conmigo con la mano Arriba arriba Ey, ey, ey Vives y viva Palmas arriba Vas a salir, vas a salir, vas a salir, vas a salir, vas a salir ¡Vives y vives y vives! Quiero mandar saludos para Sonido Ave y hasta la ciudad de México allá en Iztapalapa Allá para mi gente de Sur Carolina Para Víctor Ortiz Para todos los paisanos Después en ti mi cuerpo Que de ti nunca me va Otra vez veo salir el sol Con mal en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa, mi niña Mi corazón grita que me enamore De ti, tus besos me expiden Y me hacen crecer, subir No me encanta de decirte Que los ángeles existen Que mi Dios te hizo conmigo Hay mujeres bonitas, no tengo inseridas Te daría la vida, eso y más Pero no sé que estás tú Que se ve el mundo entero Que tú eres lo primero Porque la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Que me contendemos mi amigo Tu fuerza más mi amor Tú eres la razón Y este saludo voy a mandar Hasta Montesillos Guerrero Para el DJ Padilla Chiquilla, te quiero Para mi compadre Alejandro En Guajinicuilapa Guerrero Y el dulce niño Vamos a dar saludos ya para nuestro amigo De sonido de sonido Salimix Hasta Guasfal de Pet Hasta Guasolo Que manda a saludar a DJ Joan Para que tú estés conmigo No lo tengo decidido Voy a hacer más sufrimiento Y ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Y este termina ya para todas las hijas solteritas Conmigo tú vas a estar Si no quieras disimularnos Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo espero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi cara Mi dulce niño Saludos mi hermano Que estés muy bien Para ti y toda tu familia Para toda mi gente que nos escucha En esa tarde hermosa Aquí en Pinotepa Nacional Con lo que quiero estar De todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor es el de mí Pero vete así Es el que está de mí Para volver a decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus textos Ya te lo tengo advertido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Si yo quiero disimular Si en mí también has pensado Vente contigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo mío Quiero pasar los días Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo mío Quiero pasar los días Y ahí nada más Quedó la primera intervención De nuestro amigo DJ Cabos Aquí en cabina Only for DJ Wow Cumbia suavecita Pero rica Mandando saludos Pues para todos Nuestros grandes amigos Refréjate tantito Hombre No te preocupes Eso es Para toda la bandota Que nos está viendo Allá muy bien Es especial Para nuestro amigo Sonido Salimix No sabemos Si es de Guasolo Si es de Guaspalas Pero saludos para él De parte de DJ Joan Bien Bueno pues Antes de continuar Con más música Queremos mandar saludos Muy especial Allá para Nuestro amigo Ever De Dani Modas Dani Modas Mero en el centro De Pinotepa Nacional Se encuentra él Donde tiene ropa Para toda la familia No se ve No se preocupe No se ve No sales a cuadro Allá para DJ Souls Mix Tiene vergüenza De salir en cámara Y se Órale pues Vamos a mandar saludos Allá para Nuestro amigo DJ Damir Dueñas Hasta Guadalajara Claro que sí Manda a felicitar Y mucho éxito Para nuestro amigo DJ Kaos Que pues está con nosotros En cabina Esta tarde Agradeciendo también Su presencia Porque tuvo que dejar Algunas actividades Que por cierto Tiene exámenes Creo Y estaba en chinga Estudiando Pero le sirve De distracción Para que más al ratito Este al mil No al cien Porque dicen que Los que están al cien Están no se que Le cortamos Bien Este Antes de continuar Con otro bloque de música Yo quiero mandar Saludos muy especial Allá para todos Nuestros amigos De Ometepepete Guerrero Allá para Cucomix Gracias por acompañarnos En este En esta edición Del día del DJ Dos mil veinte De igual manera Para nuestro amigo Andy Hasta Margelia Que por ahí tenemos Este ya Listo Y preparado Una fecha Para estar con ellos Allá en este lugar A ver si podemos Hacer lo posible De transmitir también Totalmente en vivo Y para nuestros amigos De San José Del Progreso Se me andaba olvidando Hace rato Ya me acordé Yo necesito tener A alguien aquí A mi lado Lástima que hoy No nos acompañó Nuestro amigo Diablito Menos DJ Pop Porque anda De manteles largos Una sobrina Pues tuvo quince años Y allá anda Gran parte Del staff De Only 4 DJ Con la botana Y la barbacoa De borrego Que iguana Con huevo Nombre Puras comidas Exóticas Y nosotros Acá en chinga Si Nombre Que bárbaro Ahora si nos dejaron Pero bueno No hay ningún problema Si si lo hay Porque dijeron Que iban a traer Botana Y no trajeron Ni la botana No que bárbaro Con ellos Allá para Raimundo Nicolás García DJ Nicolás Claro que ese hombre Para él Un saludo muy especial De San Juan Colorado Jamitepec De Oaxaca Claro que si Estuvimos allí El 29 de noviembre Trabajando Con toda la gente Bonita de De San Juan Colorado De igual manera Estuvieron por allá Trabajando Este DJ Monchi Y DJ Joan Exactamente El 31 de diciembre Ya estamos ocupados Por eso no pudimos ir nosotros Por lo regular Descansamos Y estamos con la familia Pero pues Nuestros compañeros Fueron a hacer Un buen papel Bien Vamos a recordarles A todos los que nos escriben A todos los que nos ven Domingo a domingo Toda la música Que estamos Programando aquí En los programas La pueden bajar Ahí Métanse a la página De Only4DJ Estamos dejando Los links Ustedes lo pueden bajar Con toda la confianza Del mundo Ahí van Así totalmente En vivo Va todo el programa Completo Si quieren ustedes Escucharnos O solamente Bajar los tracks De los DJs invitados Lo pueden hacer Métanse a la página Y ustedes bájenlo No tiene clave No tiene nada Directamente Baja usted la sesión Y ya la tiene Para pues para Su sesión de baile Aquellos que van a Zumba O simplemente Cuando están En el fregadero Allá para todas las mujeres Claro que sí Y también Quiero mandar La invitación Para todos los DJs Que gusten venir A Only4DJ Válgame la redundancia La invitación Nuevamente Está al aire Por ahí ya tenemos Algunas fechas Agendadas Nos gusta tener ya Programadas las fechas Para que así Este Pues Cuando le vayan a tocar Nada más simplemente Le avisamos Sabes que tal día Tiene su programa Y ya se va preparando Así es que todavía Nos quedan fechas El año Va para largo Así que Hay que agendar Su fecha Mándenos un mensajito Por Por Whatsapp O si no Nos dejan aquí En En el mensajero De De la página Y con mucho gusto Nosotros nos ponemos Este En contacto con ustedes Bueno pues Allá para Ya se conectó Nuestro amigo Ever Pérez Hombre Saludazo muy especial Que estuvo también Que ayer estuvo trabajando En Zacatepec Allá en El salón El Tropicana De nuestro amigo May Bien También quiero mandar Saludos rápidamente Allá para Toda la gente Que nos acompaña Ve Hasta allá se me está olvidando De nuevo De San José El progreso Es que Este fin de semana Fue la feria También Y quiero mandar Saludos allá Para nuestro amigo Cholo Que bueno No pudimos trabajar Porque tenemos Por ahí otra fecha Pendiente Porque él estuvo Muy ocupado Con las festividades De Del pueblo El cual pues Hubo Infinidades De De actividades Deportivas Este Culturales El baile El jaripeo O sea Estuvo de ambiente Todo eso De igual manera También allá para la gente De La Boquilla La Boquilla Río Verde También estuvo Con su certamen De belleza Un saludo muy especial Para todos ellos Allá para el DJ Chema Hombre Saludos muy especial Bien Para toda la gente Que pues Ahora si que nos acompañan Domingo a domingo Bueno Vamos a Ahora si Invitar a nuestro amigo DJ Kaos Ya tenemos prácticamente Unos 12 minutitos Así que Con una sesión De 10 minutos Para no estar Mucho bla bla Allá para Brandon de Luna Hombre DJ Eh ¿Ves como se nos va La onda? DJ More Jr. Que también ayer Nos vimos allá En la fiestecita Hombre Pal payaso Ya se me olvidó Tecolín No sé como se llama Bueno Para nuestro amigo Cisco DJ Un saludo muy especial De aquí Hasta allá Eh Para el amigo Magdiel Claro que sí Manda este DJ Susmix Un saludo muy especial Para nuestro amigo Magdiel Hasta Pochutla Y de ahí Hasta que me acordé Se llama Tecolín Saludos para el payaso Tecolín Si no mal recuerdo Pues me acompañó Ahí estuvo Echando el relajo Con los chamacos Y también con Con las señoras Porque se animaron a bailar Bien cachondas Bien Bien pues nuestro amigo Caos Que nos tienes preparado Para esta sesión Unas charanguitas Costeñas Para que se arreche Mi gente Que nos está viendo Sale vale Ok Pues Pásenle a lo barrido Y mientras se prepara Caos Ya sabe mi gente Conéctese con nosotros Domingo a domingo A partir de las 6 de la tarde Por Face en vivo Ya lo saben Only for DJ Música Si quieren preguntar algo A los DJs Adelante Claro que si Aquí Manden también Sus mensajitos Y de donde Nos están escribiendo Para que así nosotros El saludo se vaya directo Va que va Bien vamos a mandar allá Para Gallardo Remedio Claro que si hombre Tarde Pero aquí está Dice Así es Es más Algo muy importante Si no llegaron a tiempo Al programa Porque pues Nada más Tarda una hora No hay ningún problema Usted métase a la página De Only for DJ Y vuelva a ver el programa Y si le gustó Vuelvalo a ver O si no Vaya dándole Y va a encontrar A todos los DJs Que vienen a participar Aquí en este espacio Que es exclusivamente Para ellos Así es que ya lo saben No hay excusa Quiero mandar saludos Especiales Para mi compadre Tito Que ahora si no se deja ver Porque todos los días Anda trabajando En el volante Así es que Para él Si llega a ver el programa Compadre Ya suelta ese volante Chingado Véngase un rato Para acá No hombre Que bárbaro Bueno Allá para Es más Creo que lo Creo que lo Enboqué Saludos Mi compadre José Luis Santiago Espero que sea él No sea otro Bueno Pues adelante con la música Él es DJ Caos Endeja Así o más Y eso se va Hasta la boquilla Chicometepec Uchu chuchuy Y en especial Para la familia Gallardo Remedios Bueno Saludos allá Para Luz y Lara Para Luz Clara Órale Especialmente Para ella Esta canción Allá para Luz Clara Para que lo mueva Bien cachondo Para que se arreche Y allá para mi gente De Jalisco Para Raúl Mata Muévete con ese Con guión Pa' que te muevas rico Y esa tarde En la cabina De Only 4 DJs DJ Caos Para Remedios Para Remedios Santiago Gracias Saludos a mí Para todos ustedes Que de parte de DJ Escándalo Para Caos Meneas Cadereando Mami Cadereando Mami Caderea 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 Mira como me ves Tu tercero Tu viendo Tercero Como lo meneas Esto va Para el sonido Costa Mar De Pinocepa Nacional Oaxaca El bosano El bosano que tienes Allí en tu interior Muévelo Muévelo Con sabor El bosano que tienes Allí en tu interior De la felicidad Compréndelo Allí para José de Martínez Ruiz Antonio Y a Nexa Y el saludo Allí para mis amigos Del Condesa En alguna parte De los Estados Unidos Andorán Trabajando Al canavilla De noche Y de día Que baile mi quepa Que baile mi guía Al canavilla Por la madrugada Que baile tu quepa Que baile tu papa Ja ja Al bosano Al bosano Al bosano Mover el bosano Mover el bosano Mover el bosano Boom Ja ja Boom Boom El gusano que tienes allí en tu interior Muévelo, muévelo con sabor El gusano que tienes allí en tu interior Es la felicidad, compréndelo Yo quiero ver, yo quiero ver Y ese tema ya para el amigo Michel Choan Quiero verte bailar, quiero verte bailar Yo quiero verte sudar, yo quiero verte brincar Yo quiero verte gozar Para todos mis cuatachos De Cochuafa Guerrero Escúchalo Musical Sonora Arriba las manos moviendo los pies Musical Sonora te pone a prender Arriba las manos moviendo los pies Musical Sonora te pone a prender Arriba las manos moviendo los pies Musical Sonora te pone a prender Para Salido Xeroque Amigo Carlos Suave, suave, suave Alex DJ Te saluda DJ Klaus Y para mi gente de Monterrey, gracias por el saludo Claro que sí Para que nos acordemos Una gran amistad Una gran amistad El luz y sonido Tetos del ciruelo Oaxaca Se toca la guitarra, ven y toca su corollón Con el toque del bajo Bernalé por el sabor Para nuestros amigos Tetos Alguien viene llegando a su chica A su mente Pedro Guerrero Con su manipulado de caminar con hogar Claro que sí Esos tiempos, esos tiempos Ella no sabe peñar Lo va rebotando como una pelota Se va para un lado Se va para el otro Le gusta gozar Nadie se queda sentado Tampoco parado Salgando a bailar Haciendo una rueda Porque esa chica Lo va a rebolear Y quiero mandar saludos especiales Allá para mis amigos que formaron parte del staff técnico El sonido Mister Indio Se encuentran allá en el extranjero Allá en el gabacho No, no, no A mi novia ya no le aguanto Siempre que me la llevo en la fiesta Hacen lo que quieran Eso no me gusta No quieren que yo le busque a nada Hacen babosadas Este pan no me asusta Gante como gata Sensei Cuatro Pata Para mi gente de la estancia Sensei Cuatro Pata ¡Ester Cobra! Basta como loca Con muy poca ropa Se le acerca un hombre Luego lo provoca Siempre anda borracha No sé qué le pasa Nada le intimida Las demás le mata La joven al tubo 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 Le pasa el tubo La gente le grita A su mamacita La gente le grita A su mamacita Rompelo, mami, rompelo Sácalo, mami, sácalo Tiendalo, mami, tiéndalo Rebótalo y repótalo Rompelo, mami, rompelo Rompelo, mami, rompelo Sácalo, mami, sácalo Tiendalo, mami, tiéndalo Repótalo y repótalo Taca, 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 taca Ya no le aguanto, no, 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 a mi novia ya no le aguanto Siempre que me la llevo la fiesta, hace lo que quiera, eso no me gusta No quiere que yo le diga nada, hace babosada, hace pa' no me asusta Gracias como gata, gracias como gata, seis y cuatro patas Baila como loca, con muy poca ropa, se le acerca un hombre, luego lo provoca Siempre anda borracha, no sé qué le pasa, nada le intimida La vela me mata, le mueve el tubo, le fascina el tubo La gente le grita a su mamacita, la gente le grita a su mamacita Rompelo mami, rompelo, sácalo mami, sácalo, piéntalo mami, piéntalo Y eso es para que lo baile el junior de la familia Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar que el sabor costeño les va a tocar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar que el negro costeño les va a cantar Pero muevelo, 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 muevelo Pero muevelo, muevelo, muevelo ya Pero muevelo, 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 muevelo Pero muevelo, 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 muevelo ya Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Pero muevelo, 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 muevelo Y así lo mueve Henry Vargas La lucha de Río Grande, Oaxaca Allá para toda la gente hermosa de Puebla Y para mis amigos de Dinastía Angelito Esto es, esto es, va a bailar Y esa es la sobrosura Que nos trajo en esta tarde nuestro amigo DJ Kaos Quiero que te merezca como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Y para el amigo Edgar Junior López Para que lo goce Y para todo mi hijito del gabacho Y como dice el amigo Joan El meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami Está duro cambiando él Vamos a dejar que nuestra gente se arreche en esta tarde Que se acabe Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, 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 muévelo Quiero que te merezca, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes No pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares Venga, muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te merezca y grita linda Como tú sabes, me grita linda Como tú sabes, me grita linda Como tú sabes, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares Y vamos a mandar saludos allá para Tirso El Pulpo Allá para el Muelas y el Camello Y para el radio que formaron parte De Sonido Tetos Del Ceruelo Oaxaca, hombre Para Hernández, Pavón, Marco Hasta allá No, hombre, qué bien que se acuerda, eh Allá para el DJ Travieso Para el Ceruelo Oaxaca Y ahí quedamos con la sabrosura Esa sabrosura que nos trajo en esta tarde Nuestro compañero DJ Caos Bien Pues el programa Se terminó Es más, hasta nos pasamos un poquito No hay ningún problema A veces también nosotros le damos unos minutitos Al programa Para esperar a que la gente se conecte Para estar con nosotros en esta tarde La verdad yo quiero agradecer a todos ustedes Por acompañarnos Domingo a domingo Hacemos un esfuerzo Para que Pues los DJs vengan A poner un poquito de música Para alegrarnos Hay que poner el celular ahí Los que tienen tiempo de vernos Pues nos ven completamente Los que no Por lo menos poner el audio Para bailar Con la música que Pues ahora sí nos hacen el favor de proyectar Los DJs invitados que tenemos Que tenemos aquí en Only4DJ Cada domingo A partir de las 6 de la tarde Y por supuesto Cuando nos acompañan DJ foráneos Ya saben Por el movimiento Del transporte A veces ellos tienen que Venir un poco más temprano Para que puedan regresar A su casita Así es que Pues yo quiero agradecer Muy en especial a todos ustedes Gracias por acompañarnos En esta tarde A toda la gente que se conectó Espero les haya gustado Y recuerden Si les gustó el programa Si les gustó el programa Lo pueden volver a ver Y los invitamos Para que visiten Nuestro canal En Youtube Hay que suscribirse Y darle Like Eso es muy importante Para tener más seguidores Y también para aprovechar Más el espacio que tenemos Gracias a Dios Ahorita ya Ya podemos Ahora sí Ahora sí Subir todos los programas Completos A nuestro canal De Youtube Así es que Hay que apoyar A los nuevos talentos Como en esta ocasión Nos acompaña Nuestro amigo DJ Caos Y vamos a mandar saludos Allá para Susmix Que nos acompañan En esta tarde Por acá Este lado Lo tenemos también Atrás de cámara Y bueno No me queda más Que decirles Gracias Algún saludito Que quieras mandar Pues Mando saludos Allá a todos Los que nos siguen En la página Only4DJ Allá para Noemí Allá para Luz Clara Allá para Los profesores Que me aguantan En la escuela ¿Verdad? Porque estudio Y pues Muchas gracias Por Por estar viendo Esta transmisión Allá para Escándalo también Claro que sí Hombre Allá para Escándalo también Que Este Se conectó con nosotros En esta tarde Bien Pues Nos vemos Hasta el próximo domingo Recuerden que A mitad de semana Vamos a dejar ahí El flyer Para nuestro próximo Día invitado No se olviden De visitar No se olviden De visitar Guaspaltepeto Va a estar muy buena La feria No sabemos Sobre el baile Pero la feria Va a estar buenísima Un montón de puestos Donde vas a encontrar De todo Comida Dulces Va a haber programas Así es que va a estar Muy bueno Y vamos a mandar Saludos allá Para la familia De nuestro amigo Lismar Allá para sus papás Que Dios nos los cuide Y bueno Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!